Los medicamentos son decisivos para la salud pública. La COVID-19 afecta de forma desigual a hombres y mujeres, al igual que problemas sociales y económicos derivados de la pandemia. Los problemas socioeconómicos derivados de la COVID-19 han incrementado el uso de determinados medicamentos. El Grupo de Investigación en Epidemiología del Medicamento de la Universidad Rey Juan Carlos investiga sobre el perfil farmacoepidemiológico del paciente con COVID persistente. Su principal objetivo científico-técnico es identificar factores asociados al perfil de uso de los medicamentos prescritos y automedicados en pacientes con COVID persistente con especial la atención al grupo de psicofármacos como benzodiazepinas, cetadraz y los antidepresivos y de analgésicos desde una perspectiva de género y realidades socioeconómicas.